Yo agito mis noches pa' que broten solas Igual que el cielo acaricia los rayos del sol Yo doy abrazos a quien me sonríe A quien me sonríe Es como el tiempo que si miras no pasa A mi me miras y me pongo nervioso Supersticioso, un teneno que mata Cría canciones y me sacan los ojos Y luego volver a empezar con boca de invierno Libertad es silencio, están todas partes que llame Si alguien la ha visto Si alguien la ha visto Si alguien la ha visto Cuando vayas a salir Recuerda que no hay nada Que te nunca deje No pongo más las palabras Me da igual el porpedirme Cuando tengas un momento Que quiero hablar contigo No es persona que susurra Si no hay que gritar Lo dejo De lo que no hay que decir Que quiero decir Se oyó la voz Que latencia baja Se oyó el despunte de caricias y navajas Un mal recuerdo Un mal de nada Lo llevo dentro y a surcar otras miradas Una canción Una mirada Vivo en un vertedero A puertas cerradas No hay más doctrina Ni calendario Que hacer los besos que se escapan al diario Mi perra encargue de la unido Un lobo cobarde Para así colarme en ventanas Para así poder olvidarte Y pensar que no existes Pensar que ya es tarde Pensar que ya es tarde Cuando vayas a salir Cuando vayas a salir Recuerda que no hay nada Que te entra en la guía Como más las palabras Me da igual el porvenir Cuando te duras un momento El que quiero hablar contigo No es persona No es persona El que susurra Sino el que grita Lo lejos Lo lejos Lo lejos Como el que quiero vivir El que quiero vivir Está lloviendo Ya se han ido los poetas Que cantaban Debajo de tu balcón No pasa nada Yo te canto mis canciones Si te falta Y ya trincherás en mi cama Hasta que logre sacarnos el sol A ver si tiene cojones Que sacarnos a patada Que hay capadas Esperando si ha deshecho la mañana Porque al hombre Tu mirada destronada Se atracaron sus sonrisas Sonrojadas Que tanto me acariciaban Que tantas noches me hizo deslar Estaba regalando el record De esperar a madrugadas Que nunca vendrán Que vuelan los semadísimeras Las aguas a buscar para el mar Ahora estoy muy sencillo Para el mar Vale, vale, tres Uno, dos, tres Para el mar Cuando vayas a salir Ten en cuenta que no hay nada Que te vendrán en la vida Como bombas las palabras Con el agua del porvenir Cuando tengas un momento En que quiero hablar contigo No es eso, no es eso, no es eso 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 No es eso, no es eso, no es eso No es eso, no es eso, no es eso No es eso, no es eso, no es eso